Desde hace mucho tiempo he querido intentar este truco que se ve increíble Y definitivamente tenía que grabarlo con Kate Así que nos tomamos de las manos Se ha cómodo poniendo su pie sobre el mío Y comenzamos a practicar con calmita a tener equilibrio para que hiciera el split Una vez dominado eso buscamos que se inclinara hacia el frente para que saliera el truco Y después de los cuantos intentos aquí están los resultados cracks